Bienvenidos a Hora 14, Bajo Aragua. Hoy es 24 de diciembre, día de Nochebuena. ¿Estás seguro? La publicidad en la primera plana. Cambio la portada. ¿Te has enterado de la noticia? Sí, la estamos publicando. Esta noticia aún no os la podemos contar, pero la comarca seguirá ahí cuando suceda.